Estoy buscándola hace rato y no me colaboran Estoy en su puerta parado a ver si llega hora En el bolso par de gramos de esos que ella adora Tengo un concierto, más tarde me quedan par de horas Pregunto si un quiere salir o que otro ya tiene Armar pensamientos en mi mente no conviene Trato de irme cuando la veo que viene Pero ella es tarde, me tiene donde quiere Me dio una botella de ron y a casa nos entramos El dolor se me fue mientras en el sillón follamos Quería que le contara cosas de las que no hablamos Hablo de su amor y de todo lo que pasamos Mientras la besaba, las ganas nos faltaron Sus ojos puestos sobre mí, juró me delastaron Contemplando su cuerpo, mis sentidos deleitaron Estábamos tan peores que todos olvidábamos Ella no tenía miedo Aún llevo el olor de su pelo Miraba como fiera en celo La mamá de lo que le niego, niego, niego Me la llevo pa'l party El rico lo mueve esa shorty Conmigo siempre está clarí Muchos le tiran pero nadi, nadi, nadi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!